Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy te voy a platicar un poco sobre la telenovela Pienso en Ti. Acompáñame a conocer todos los detalles de la misma. En esta telenovela podremos ver cómo Omar fue la persona que mandó hacerle un atentado a Federico. El mismo Omar quiere acabar con Federico ya que Omar se siente utilizado y menospreciado por este hombre. Este hombre siempre lo ridiculiza, lo humilla y lo tira al piso. Omar mandó a acabar con Federico con Gosme. Cuando Omar pensaba que iba a ganar toda la batalla y que todo le salió excelentemente bien, se equivocó, pues Omar fue golpeado por querer hacerle daño a Federico. Una de las personas que trabaja para Federico le advirtió a Omar que jamás ni nunca vuelva a dársela en Rey. Federico está metido en negocios muy turbios y con muchos enemigos que pueden hacerle daño. Vemos cómo Federico está negociando algo que no le saldrá nada bien y será descubierto. Ángel, Sergio y también Pocho están todavía al tanto de todo lo que tenga que ver con Federico para sacarle las jarras. Emilia defiende a Sergio y Ángel, pues su madre Daniela le dice que los únicos enemigos que tiene Federico que podrían hacerle daño es Ángel y Sergio, así que Emilia los defiende y dice que no, que ni se le ocurra pensar esto. Ángel escucha unos audios que Gaby le envía a Yanith diciéndole bastante enojada que la había pasado bastante mal. Ella pensaba que Fofo le había dado el título de unos apartamentos que él tiene y Gaby desde un principio le demostró a todo el mundo que estaba por interés con este hombre. Así que veremos cómo Fofo estará hablando con Alicia y Alicia le pregunta si él tiene los papeles de estos edificios a lo que él responde que sí. Todo esto más en la telenovela Pienso en Ti. Acompáñame siempre a ver todos los detalles de esta historia.